Pero en el momento de que esa situación genere cierta evolución y ya se presente la entrada de otro grupo armado al margen de la ley, ya las condiciones van a ser diferentes. Y en ese momento el Ejército Nacional ya la entrada que pueda tener es muy complicada. Son las palabras de un alto oficial del Ejército Nacional que reviven el temor a los grupos de paramilitares en la zona del Bajo Patía, en la subregión de la cordillera, en donde los campesinos de Leyva, Policarpa, Cumitara y El Rosario siguen esperando una explicación del comandante de la Brigada 23 del Ejército Nacional con sede en Pasto. El silencio en veredas y corregimientos en la cordillera occidental al norte de Nariño es elocuente. Líderes campesinos dicen que la presencia de hombres de negro con pasamontañas que acompañan al Ejército Nacional revivió lo que pasó a comienzos del año 2000 cuando llegaron los escuadrones de la muerte después de un gigantesco operativo del Ejército Nacional. Esa es la presencia estatal y todavía no vienen ni a dialogar con uno, vienen a emigrantar a la población civil porque trae gente encapuchada, emigrantando a la población. Por las calles destapadas de estos poblados reina el temor porque la presencia del Ejército Nacional, dicen los campesinos, se está convirtiendo en la mayor amenaza para la seguridad de los habitantes de la región. Nosotros sentimos el nervio de que al entrar el Ejército, pues obviamente que estamos en un riesgo total. Entonces, por ese sentido es que rechazamos al Ejército. Para ellos, la estigmatización a la que han sido sometidos desde hace 20 años por el Ejército Nacional aún continúa y no para. Por eso pidieron del Estado colombiano, los dejen vivir en paz.